Por otro lado, los servicios de información, asesoría y recepción de denuncias se activaron en Oriente a través de la campaña novembrina impulsada por la Defensoría del Consumidor. La Defensoría del Consumidor trasladará sus servicios a San Miguel con motivo de la celebración del Carnaval. Por ello lanzó la campaña Defensoría Novembrina que permitirá brindar asesorías, recepción de denuncias y promover los derechos de las personas consumidoras. La Entidad Defensora de los Derechos de los Consumidores desplegará personal de inspección en los puntos de mayor concentración de la ciudad migueleña como campos de la feria, centros comerciales, supermercados, restaurantes y tiendas de conveniencia. La Defensoría del Consumidor ha puesto a disposición de los salvadoreños el número 910 para cualquier denuncia y la dirección en línea www.defensoría.gov.esv para asesorías en materia de consumo.